CaixaBank y el Consejo de Hermandades de Sevilla han presentado el acuerdo por el cual la entidad financiera será la encargada de la organización de varias actividades dentro de la cuaresma que comienza hoy, miércoles de ceniza. Ante una nueva Semana Santa sin salidas profesionales y con toda la actividad que tradicionalmente se desarrollaba suspendida, CaixaBank apoyará un año más la entrega de los premios del Consejo en los que se reconocen los trabajos desarrollados en las disciplinas de fotografía, prensa e investigación sobre la Semana Santa de Sevilla. Otro de los actos más representativos será la Semana Santa en la Palabra, el homenaje al pregón que volverá al Teatro de la Maestranza. Uno de los actos que van a tener lugar más bonitos es la Semana Santa de los niños. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos que los niños se involucren este año de una manera diferente porque no pueden estar en las calles, no pueden correr ni pueden vivirla de esta manera, pues pretendemos que pongan en marcha toda su creatividad y nos presenten proyectos relacionados con la Semana Santa, ya sean de dibujo, ya sean de música, de audiovisual, lo que se les ocurra para poder vivir esta Semana Santa de una manera diferente. Este año, gracias a Dios, no estamos confinados como el año pasado a esos niveles, pues por lo menos que la gente disfrute, que vamos a ofrecer el patrimonio de las hermandades en exposiciones, vamos a ofrecer la imagen, la estética de los misterios de la pasión en imágenes, en la calle, que se pueda apreciar, que un padre puede ir con su hijo y le enseñe, bueno, pues este es el pirato, este es el héroe, estos son los buenos, estos son los malos, que se vivan más de cerca. De forma paralela a estas actividades, CaixaBank llevará a cabo una campaña de recogida de donaciones a través de los canales digitales de la entidad con el objetivo de contribuir a paliar la situación de extrema pobreza que sufren las familias del Polígono Sur. El proyecto social, que para nosotros, como sabéis, es muy importante, es un proyecto que vamos a llevar a cabo para apoyar a fraternitas, la obra social de las hermandades que tanto ayudan, que tanto aportan a las personas, a familias que lo necesitan muchísimo, vamos a hacer un llamamiento para que todo el mundo haga sus aportaciones, de manera que todo lo que se recoja de lo que aporten nuestros clientes de CaixaBank, los sevillanos en general, nosotros como obra social, como acción social de CaixaBank, vamos a doblar esta cantidad de manera que fraternitas pueda llegar a muchas más personas, a muchas más familias que tanto lo necesitan. Este patrocinio entre CaixaBank y el Consejo es una muestra clara del compromiso que tiene la entidad con la cultura y el sentir de la Semana Santa sevillana.